últimamente algo pasa en internet algo que está aterrando a todos y hoy seremos testigos de ello hace algunos meses te mostré el extraño caso de Pam Cortés una chica que sube vídeos a tiktok si no has visto el caso te dejaré los enlaces en la descripción de este vídeo recordemos que Pam es acechada por algo o alguien y sabemos que su expareja le hizo algún tipo de brujería la cual viene acompañada de su muñeco Stitch Pam comenzaría sus nuevas actualizaciones con un extraño suceso atentos tal vez no te percataste de algo así es algo que ni la misma Pam se dio cuenta en el momento de grabar esto pero eso no es todo lo que Pam experimentaría las cosas comenzarían a tornarse aterradoras al grado de que los baños públicos al momento de estar sola les sucedería lo siguiente atentos te pido que por un momento te coloques en los zapatos de ella y me digas qué harías si te sucediera algo por el estilo esto al estar tú solo o peor que te hablen al oído o que te toquen el hombro la siguiente evidencia le daría la sangre a nuestra protagonista te pido prestes mucha atención de ser posible colócate audífonos y busca un lugar oscuro atentos dime ¿qué crees que sea aquello que la acecha? después de esto Pam saldría con sus mascotas a dar un paseo por el parque ella no se esperaría a grabar lo siguiente ¿y Upsi? si de quien está ahí Upsi ven mi amor saluda saluda mi amor Upsi saluda aquí a la cámara Y Uxy, mire quién está ahí. Uxy, ven mi amor, mire, saluda. Saluda mi amor. Uxy, saluda aquí en la cámara mi amor. Dime, ¿será que esta entidad que la acecha esté tratando de manifestarse mediante objetos inertes? ¿Será un arma que ocupa ayuda o un demonio que trata de hacerle algo? ¿Y que esta entidad se está manifestando en esta manera? Tal como nos lo muestra en su siguiente video. ¿Estoy sola? ¿Están subyendo ruidos en la cocina? La mayoría de ellos era una mezcla de altura y valentina. Desgraciadamente, un día... ¿Mamá? ¿Mamá? No, 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 no. ¿Mamá? Ay, no. No, me tiraban unas cucharas. Ay, no, mamá. ¿Estoy sola? ¿Están subyendo ruidos en la cocina? ¿La mayoría de ellos era una mezcla de altura y valentina? Desgraciadamente, un día ya regresó el sentido de autoalimentación. No, 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 no. ¡Mamá! Ay, no. No, me tiraron las cucharas. ¡Ay, no, mamá! Es más que obvio que esta entidad trata de llamar la atención de Pam. De cualquier manera, esta entidad cada vez toma más fuerza. Tanta que puede llegar a mover objetos. Por lo regular, estas entidades se encuentran entre las sombras, siempre al acecho, esperando el momento oportuno para apoderarse de un cuerpo vivo y de esa manera poder volver a nuestro mundo. Cuéntame, ¿qué harías si estuvieras en los zapatos de esta chica? ¿Te atreverías a enfrentar a esta entidad? ¿O saldrías corriendo? Te pido, me dejes tu opinión en los comentarios. Si quieres que siga al peñete de este caso, házmelo saber a través de tu like. De esa manera, estaré enterado. No olvides seguirme en mis redes sociales. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré los enlaces. Esto es... El Fantasma del Terror. Nos vemos pronto. Buenas noches. 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 Buenas noches.